Por, por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré, tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Qué vendrá tan joven? Espera el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé ¿Qué vendrá? Tu mano te diré Soy tu hombre Tú mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Ya puedo ver Me bailaré En la oscuridad En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Oh, yeah No, no No, no Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel Lo merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos, amor Oh, no No te cambiaría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad El alma Donde manda el corazón Como no te voy a amar Si tú eres mi otra mitad Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad El alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar Sí, pero no tranquilo No sé por qué Está triste Está triste porque Si hubiera juntado Mantajormente ya los hubiera Labrado A ver, lo voy a poner Tienes hilo y azúcar Pero si se lo va a quitar Nada más con cuatro pasadores Sí, sí, sí Nada más con No sé si es Mejor nada más ponen más pasadores Sí, porque si te los puedo hacer No te los vas a poner ¿Te lastima? No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a darle paso al protocolo que nos tienen preparados, se viene el Mouse familiar, por supuesto, señores, por supuesto, por ahí, a la hora que le indique yo, por ahí, nos vamos con el baile, por supuesto, el Mouse, del Mouse familiar, se van a tomar primero la foto, ok, va primero la foto por aquí, que es lo que si las mejores imágenes de nuestros amigazos A y B por supuesto, Prohibition claro que sí, por supuesto ahí está ok al centro de la pista y fuerte las palmas que se escuchen por supuesto en este momento tan importante damos paso a los papás de la novia Daniel Gómez y Eddie Echeverría al centro de la pista cuente las palmas por supuesto que se escuchen solicitamos la presencia de los hermanos del novio María del Rosario y esposo al centro de la pista también solicitamos la presencia de Rafael Carabajal y pareja al centro de la pista para la pista y también y también y para la pista pero así También solicitamos la presencia de Atma Carvajal y esposo. También solicitamos la presencia de Manuel Carvajal y esposa. Y ahora todo el turno de los hermanos de la novia, Francisco Gómez y esposa. También solicitamos la presencia de Freddy Gómez y esposa. Y que se escuchen las palmas señales, por supuesto, fuerte, fuerte las palmas. Nuevamente solicitamos la presencia de Freddy Gómez y esposa. A continuación solicitamos la presencia de Sandy Gómez y esposa. Y bien, seguimos con los abuelos de la novia. Buena Santana, mi esposo. También solicitamos la presencia de Alejandro Echeverría y esposa. ¡Suscríbete al canal! 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 Piliulva Cabrera y esposo, al centro de la pista, Piliulva Cabrera y esposo, ponte las palmas en tu hueso. También solicitamos la presencia de Bernardo Torres y esposa, al centro de la pista. De igual forma, damos paso a Francisco Arturo y esposa, al centro de la pista. Francisco Arturo y esposa. Damos paso a Junior para Jure y Pareja, al centro de la pista. Junior para Jure y Pareja. Y puente las palmas, que se escuche, por supuesto, que se ve que estamos de fiesta, puente las palmas. Ahora, damos paso a Argelio Hernández Reyes y esposo, al centro de la pista. ¡Gracias! También solicitamos la presencia de Eva Navarro y Pareja, al centro de la pista. Eva Navarro y Pareja. Y ahora, damos paso a los sobrinos del novio, José Junior. Y Lince Carvajal, al centro de la pista, puente las palmas. José Junior y Lince Carvajal. Ahora, damos paso a la lista de padrinos de la novia, Gloria Echeverría y esposo. Gloria Echeverría y esposo. Y que se escuchen las palmas, por supuesto, señores. De igual manera, damos vención a Freddy Gómez y esposa. Freddy Gómez y esposa, al centro de la pista. De igual manera, solicitamos la presencia de Francisco Gómez y esposa. Francisco Gómez y esposa. De igual manera, solicitamos la presencia de Saúl Echeverría y esposa. Ando Zahid Pineda y esposa. Ando Zahid Pineda y esposa. Ponte las palmas a tu hueso, que se escuchen fuerte, fuerte, que se ve que estamos de fiesta. De igual manera, solicitamos la presencia. De Rebeca Cruz y esposa. De igual manera, solicitamos la presencia. De Rebeca Cruz y esposo. De igual manera, solicitamos la presencia de Saúl Echeverría y esposa. De igual manera, solicitamos la presencia de Saúl Echeverría y esposa. A Norma Echeverría y esposo. A Norma Echeverría y esposa. Rubí Arroyo y pareja. De igual manera, solicitamos la presencia de Fátima Echeverría y esposa. Al centro de la pista de Saúl Echeverría y esposa. De igual manera, solicitamos la presencia de Ignacia Pineda y esposa. De igual manera, solicitamos la presencia de Ignacia Pineda y esposa. De igual manera, solicitamos la presencia de Ignacia Pineda y Esposa. Conoc dichtamos la presencia de Ignacia Pineda y pareja. Conocitamos la presencia de Ignacia Pineda y esposa. De igual manera, coordinamos la presencia de Chelsea, Arroyo Miranda y pareja. Chelsea, Arroyo Miranda y pareja. De igual manera, solicitamos la presencia de Vanessa Santana y pareja. Vanessa Santana y pareja. Y de igual manera, se hace el agradecimiento a los padrinos, Mateo Zahid Pineda Gómez y pareja. De igual manera, a Florecita Torre Márquez. También, solicitamos la presencia de Betsaida, Mimas Banderas y pareja. Betsaida, Mimas Banderas, para ellos. Fuerte las palmas que se escuche, fuerte, fuerte. ¿Y el que tiene hoy? Por supuesto. Jesús y Esmeralda. Fuerte las palmas que se escuchen, por supuesto. Fuerte, fuerte, fuerte las palmas. Ahí están, por supuesto, las palmitas, ahora los recién casados. Y siguiendo el protocolo, se viene la víbora de la mar, versión damas. Ok, por supuesto, por aquí nos dieron una indicación, ahorita, un diepecito, en lo que agarran fuerzas, ¿no? Yo digo. Bueno, pues, en lo que disfrutan, sus agrados. ¡Vamos! Tómalo, pues, ya se va. ¡Vamos! 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 un ancho y tocar, no se sabe quién serían. Qué bonitos son los hombres, no se les puede negar. Aún te espera el caído, nunca la prensa de hablar, no borrar los cien colores, acaben de deparar. Por un brazo en la espalda, él todavía se veía, no es una cruz valería. Todos los que ya están probados, agolieron si noBTan� микas, se les pegaron por la espalda, de donde no se podía. Se presentó John García a dar con la judicia Para quemarte en archivo, trabajo de salenar Como a sacarle al jardín, soberano a la sol Hoy nos ama, amoros, león, puerre y jaderos Ande con mucho cuidado, aguantos y pistoleros Todavía soy chilocano y todavía no me muero Estadio y respiro, sin agravio ni ricores Lo que se presta es la mañana, dejan presentes señores Se hace la ventana, a buscar de los mayores No me muero, sin agravio ni ricores Vamos a saludar aquí al novio, con la novia Y para todos sus invitados, claro que sí Ahí está, por supuesto, la noche de sedes Claro que sí, ahí está, de las amigas musicales 100% bailables, 100% ilusionales Dijera bonita, de Río Palacio, Michoacán Ahora, de Peso 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 Ya que estamos en un evento muy importante, por supuesto Para la familia Carpajal, por supuesto Para el partido de la música, la ofensa Copita Rafael Carpajal, mi padre, por supuesto Copita, suerte los oyentes de sedentro Claro, pues por supuesto, para todos los seres Para las familias que aún siguen animando A esta hermosa fiesta, este bonito Enlace patrimonial, por supuesto Para todos ustedes, bienvenidos Seguimos con la música, 100% bailable La música norteña Para que sigan delitando De la buena música, señales Vamos con el siguiente tema musical Para todos ustedes ¿Qué es el ánimo? Y vamos Vamos con el ánimo Vamos con el ánimo Qué bonito se llama un ánimo Azucena se llama mi amor Yo comparo esa flor con mi hermana Porque el nombre me da la reacción Un rostro que aconseja y me dice Azucena te quiere y adora Toda la ley que es tan triste y marquita Toda la ley que es tan triste y marquita Yo no tengo jardín en mi casa Pero quiero una linda florena Si pudiera no más entraría A una flor que se llama Azucena Azucena te quiere más que servir No me digas que no por favor Tú serás quien me cambia el destino Para siempre entregarte mi amor Tal vez familia Avanzando Avanzando con más alegría En esta bonita noche familia Como no Allá para A y B Vamos a cambiar de ritmo con una bonita cumbia para que baile A ver si se arriba Tal vez habrá nuevos elementos Como piedra Como no Gracias por la invitación Rafita Padrino de música En esta bonita boda Chuy y esmeralda Vamos a ponerles Arriba de cumbia Algo bonito Para que baile Rafita Para que bailen todos Todas las familias Invitadas Estas en la sala Para el carro de iguana Bueno pues Arriba de cumbia Vamos a la fin Felicidades A la fin No se quieren quedar al último Luego nos contradicen Y no, pues bueno Hay que hacerles caso Si no dormimos en el sillón A ver Todas las señoras A ver, todas, todas, todos Por supuesto Queremos hacerlas a todas Amigo Macana Por favor solicito tu presencia Para que me ayudes a grabar Por aquí poquita Compítame aquí Para que me ayudes a grabar Por aquí poquita Por supuesto Porque no voy a poder Margarita todo eso Ok, a ver ¿Quién encabeza La viuda de la mano? La chiva de la campana Ahora sí Ahí está Vale, pues el supuesto Ahorita, a ver Ahorita, a ver Que ya nos digan A ver Que nos digan Que ya están listas ¿Están listas? ¿Sí? Nada más cuando les llega La quincena gritan Pero ahorita no Señores, vámonos Y suene, dice Y eso es señores La viuda de la mar Reflexión de mujeres ¡Vamos! Agua, ya se desató Ya se desató ¡Vamos! Y punto, punto, punto Más recio Punto, punto Más recio ¡Vamos! 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 Agua señora Agua señora No se vaya a caer Agua Y ya quedó Por supuesto Fuente de las Palmas A ver No se vayan No se vayan Mujeres No se vayan Mujeres Que van a aventar El ramo A ver Entonces A ver No se vayan No se vayan A ver Que va a aventar El ramo La novia A ver Mira Hasta se quitaron Los tacones Las sandales Dicen Me aguda Las chanclas ¿Puedes faltar? A ver Queremos Estas a todas Dentras de la novia Ah bueno Creo que A ver Dile a la novia Que no voltee Para otro lado Ah Él va a correr No Corres cuando sea El tuyo Cuando sea Vale pues Ok Señores Contamos A la de tres Y dice Y a la de una Y a la de dos Y a la de tres Ya la señora Ya se cayó Y nuevamente Vámonos con más ritmo Señores Dice Y a la de una Y a la de dos Y a la de diez Híjole No Ahora nos vamos con más ritmo Vámonos con ritmo Señores Ahora que se animen Vámonos con ritmo Dice A la de una A la de dos Y a la de diez Y a la de dos 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 Cuénte las palmas Contrato de una vez A los músicos Tenemos fechas disponibles Aquí tengo la hoja Ahora señores Vámonos Con la víbora de la mar Versión caballeros Ustedes bien, ya están listos muchachos No se vale sacar De cartera Nada de nada Vámonos de materia Víbora, número 2 Vámonos de carga Chula Ya lo desabrocharon No me tienen que bajar los intrusas La caída de la piedra ¿Veo la razón? Sí Aquí hay algo Aquí No me llevas bien A ver, vayas A ver, una víbora Para los niños Eh, yo ya cambié Están preocupados Que no te desvinzaran Están preocupados A ver, le hacemos la invitación A todos los niños Que están en este evento De, de 10 años Para, para barrujar Tomárense que puedan caminar Porque si no pueden caminar Claro, cuando vamos En el poder Tomárense niñas y niños Acá viene uno A ver, señores Vámonos con la víbora De la mar Versión niños Es una sorpresa ¡Vámonos! Y vamos, vámonos ¡Vámonos! ¡Órale, guachés! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No te muevas bien No te muevas Despacio ¡Vámonos! 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 y ya quedó por supuesto fuente de las palmas hombre pues que se escuche y ahora señores vamos a cargar y ahora si Jesús en un buen momento de decir adiós adiós a las peras en la madrugada porque mi señora te va a estar esperando con cinturón persínate hijo yo de esta no te salvo ya adiós a las vegas adiós a esos momentos que nos sigamos a todos los chavos abriendo sus zapatos de la novia por última vez lo va a recoger que ya les puede ser como ver solo adiós a esas noches de los días que te salías a las nueve de la noche y regresabas a las seis de la madrugada ahora te sales una hora y te van a estar despegando y nos vamos a aventar los señores y dice una dos tres amarrese parece que no comieron una dos tres vamos la última una dos tres ay que dos otra más recién una dos tres ponen las palmas la diana señores que se escuchen a ver por supuesto no se vayan los caballeros van a tirar la corbata a ver no quiere tirar a ver ahora el novio va a tirar lo que le cuelga esa cosa tan bonita que le cuelga eh chulota eh está bien chula preciosa estamos hablando de la corbata señores no sean mal pensadas hay nada señor puro pecador la cadena la cadena mañana nos vamos a ir a misa a las doce no crean que nos vamos a desvelar a ver donde son señores que se viene por ahí vamos a tirar va a tirar el novio la corbata es uno de 500 ok ah ok si si ok uno de 500 va a tirar para que se anime pues a ver a ver a ver que va a ver a ver Rafa compita Rafa que también a ti te va a llegar tu momento oye es que es un pajarito que quiere pajarito ah no se que pajarito sea eh pues está bien chulo jajaja oye pues a ver súbete arriba compita compita Jesús a ver quien más a ver queremos darnos a todos a ver no 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 están todos a ver no están todos ahí van ahora si los menos valientes los machos alfas donde la bacana ya la escondieron ese amigo va a ser desacer vale pues a ver señores ella está casado o se quiere matrimoniar otra vez una botella el quien se la gane órale órale no hubieras dicho nada no hubieras dicho nada porque si no estos se van a vender no pues si ya se van todos los muchachos vámonos con ritmo señores y dice una dos y tres vámonos de nuevo dice una dos tres vamos 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 y por supuesto la rama ya me dice y a ver por supuesto como siguiente número tenemos el baile de los trastes a ver queremos a ver queremos dar dos sillas al centro de la pista dos sillas